Pero si no sale bien, tío, me trabo, luego no me los... Tú tranquilo, ¿sabes? No podemos, ¿sabes? No hay problema. Ahora mira, nos estamos reventándolo, cantando en Paris y brindando como a Echandong. Salí del barrio y ahora aquí yo me he vuelto el boss. Hago lo que quiero, bichia, aquí mando yo. Si estoy dentro de la disco nunca cojo el fon, otro colocón con mi negrojón. En la zona brisa, en esta canción. En mi bolso dentro poco yo tendré un millón y zum, 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 que te zumba. Esa tipa me vino a buscar, se puso a bailar, se puso a perrear. Esa beba estaba dura, me pidió el número, yo me hice loco. Dije, para ti no hay cobertura, vete con esos que van de follador y luego en la cama apenas dura. Día G for life, beba, yo soy el luna. Soy el más churito y es que como tú yo tengo a más de una. Ey, chica, no te pongas toda loca, yo te digo lo que hay y eso es lo que toca. Dime lo que quieras, pero tú no des la nota. Si te sientes ofendida, yo lo siento, me importa. Mala hierba nunca muere, ni contra mojadas que me lleva los 27. Pero en la falda siempre llevo el 23. Tanto llentos en la cancha, no hay quien me pare. Gracias a mi gente por ayudarme. Gracias al Prince porque supo calmarme. Gracias a Pavlosky y a mi negro por su arte. También gracias a Lales, homie, porque tú lo vales. Hostia.